Más entretenido, donde ustedes pueden elegir el color que quieran para su mesa decente. Y para eso voy a utilizar Pies y Pachada Biotech, la última innovación de Cerecita. Se trata del único enmalta al agua que evita la presencia de hongos, bacterias y algas. Así no solo mantienes los ambientes de tu casa más saludables, además evitas que tu casa se ponga fea. Con Cerecita la calidad no da lo mismo. ¡Suscríbete al canal!